Yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año separado, ya vivía solo. Estaba atravesando por un proceso de divorcio, ya tenía varios años separados. No imaginas el infierno que era vivir con ella, la aguantaba por mis hijos. Salen a la luz audios en los que Nicandro Díaz revela por qué se divorció. Cuando empezamos a tener una relación fue, él ya estaba separado completamente. A veces me dice que quiere regresar conmigo, otras veces me insulta, me golpea y me grita. Pero estaba terminando, ya había terminado su divorcio y había ahí algunas, pues algunos problemas que él me contó con su ex mujer. ¿Qué llevó a la revista TV y novelas a divulgar los presuntos audios de Nicandro Díaz? ¿Cómo podría afectar esta revelación a la herencia de Mariana Robles, su amante? Aquí les traigo el último chisme. Ayer, la famosa revista televisión y novelas publicó unos textos que supuestamente son fragmentos de unos audios del productor televisivo Nicandro Díaz. Según la revista, tienen el material y además, afirman tener pruebas. Aparentemente, según la editorial, el reportero realizó una prueba para confirmar que realmente se trata del productor, y no de algún audio editado o generado con inteligencia artificial. El medio de comunicación garantiza que es el señor Nicandro. ¿Y qué dicen estos audios? Pues aquí va. Supuestamente, el productor le envía este mensaje a una de sus amistades, hablando de su ex esposa, la madre de sus hijos. Textualmente dice, no te puedes imaginar el infierno que era vivir con ella. La soportaba por mis hijos. Un día incluso me echó de la casa y me fui a vivir a un departamento que compramos para alquilarlo y tener dinero extra. Incluso en una ocasión, ella entró a mi apartamento para revisarlo. Tuve que cambiar todas las cerraduras y pedirle al portero que no la dejara entrar. Llegaba en la madrugada, gritándome completamente fuera de control. Lo peor es que a veces, entre la noche, hablaba completamente embriagada. A veces dice que quiere volver conmigo, otras me insulta, me azotaba y grita cada vez que recuerdo las cosas desagradables que me hacía. Incluso me enojo conmigo mismo por haber soportado tantas cosas. Este audio, aparentemente uno entre varios, de Nicandro Díaz, describe una situación muy difícil. Hasta ahora, los hijos han mantenido su postura habitual, no conceden entrevistas ni responden llamadas, evitando cualquier contacto con la prensa y evitando exponer públicamente ningún aspecto de su vida familiar. Era de esperarse que, cuando la revista televisión y novelas publica esto en sus redes sociales, además de presentarlo en su portada semanal, muchas personas, siguiendo el sentido común, piensen que posiblemente fue Mariana quien filtró los audios. Sin embargo, lo crucial aquí es determinar si realmente se trata del productor en esos audios, si es su voz verdaderamente. La verdad es que pienso que no está bien que lo estén exponiendo así a Nicandro. El señor ya no está entre nosotros, y probablemente no querría que esto saliera a la luz. Si realmente es él y su voz, lo último que le preocuparía es que su vida privada esté siendo ventilada de esta manera. Ni siquiera en su mejor momento en Televisa, ni como productor, habría imaginado que tendría una historia tan complicada. Lo digo en todos los aspectos, él es el director, el guionista, el protagonista, el actor principal de esta trama. Esta historia de la vida real está realmente complicada y quién sabe qué más nos espera. Esto se ha vuelto una gran controversia en los medios y en las redes sociales. Esperemos a ver qué sucede cuando se abra el testamento. Ahí veremos cómo se desata el caos. Cualquier teoría que me puedas decir, te puedo creer, porque yo no me acuerdo absolutamente de nada más. Se dijo que el productor cayó en la maleza donde se hizo un fuerte golpe abdominal, el cual le causó que se le reventara el vaso. La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él. Los hijos están muy consternados, están sospechando que posiblemente Mariana Robles, la novia del productor, podría haber estado detrás y ya la pidieron investigar, ¿no? Sobre todo porque... Íbamos en una moto de estas chiquitas. O sea, mi imagen es verme parada en la carretera y él, sí, justo como en un precipicio, acostado. Y así han ido poco a poco a la novia y ya le prohibieron salir del país producto de estas investigaciones, así que... Y me acuerdo que yo gritaba. Había gente alrededor de nosotros y yo decía a una ambulancia, por favor, ayúdenlo, y le gritaba a él. ¿Alguna vez has reflexionado sobre los misterios que rodean al lamentable suceso que terminó con la existencia de Nicandro Díaz, el destacado productor de Televisa? Adéntrate en un complejo entramado de relatos opuestos, donde cada pormenor adquiere una importancia crucial en el esclarecimiento de los hechos verídicos detrás de este trágico acontecimiento. Desde la misteriosa presencia de su novia en el lugar del incidente hasta las diversas teorías sobre su deceso. Y es que acaso, fue un incidente fortuito o algo más oscuro se esconde detrás del escenario, únete a nosotros para desentrañar este misterio y descubrir la verdad que ha mantenido a todos en vilo. Amigos, nos sumergimos hoy en un caso que ha sacudido los pilares de la industria televisiva. La lamentable partida de Nicandro Díaz ha dejado a todos conmocionados. Pero lo que añade un matiz aún más intrigante a este caso es la sospecha que se cierne sobre su pareja, Mariana Robles. ¿Fue verdaderamente un mero incidente o se esconde algo más siniestro tras esta tragedia? Es momento de descifrar la verdad oculta tras este enigma. ¿Qué condujo a Nicandro Díaz a perder la vida en esas circunstancias tan sospechosas? Y, aún más crucial, ¿cuál fue el papel de su pareja en todo este asunto? Nos enfrentamos a un enigma que demanda ser desentrañado, donde cada minucia tiene su importancia. Si conseguimos desvelar la auténtica verdad, podríamos hallar respuestas capaces de transformar nuestra percepción de este caso por completo. ¿Cuáles son las evidencias que sustentan las diferentes narrativas acerca de la pérdida de Nicandro Díaz, tales como el incidente en la moto o la posibilidad de un derrame cerebral? Desde el inicio, este caso ha estado marcado por inconsistencias. En un principio, se afirmó que el incidente ocurrió en una moto acuática, pero más tarde se rectificó indicando que fue en una moto terrestre. Hubo especulaciones sobre la posible participación de un animal en el incidente, e incluso se mencionó la posibilidad de un derrame como causa del suceso. Las inconsistencias han resultado en la retención de Mariana Robles en el país mientras se lleva a cabo la investigación del caso. ¿Cuál es la impresión de los hijos de Nicandro Díaz respecto al rol de Mariana Robles en el incidente que involucra a su padre? Han solicitado una investigación más minuciosa, destacando las evidentes discrepancias en la versión de los acontecimientos proporcionada por la pareja. A pesar de que Mariana regresó a México sin lesiones aparentes, mientras que Nicandro sufrió numerosas lesiones fatales, lo que ha generado sospechas acerca de su participación en el incidente. ¿Cuáles son las evidencias que respaldan las diferentes versiones sobre la causa del deceso del productor? Las autoridades locales han refutado la versión inicial del incidente, y han surgido varias teorías sobre lo ocurrido, desde un impacto abdominal hasta la posibilidad de un derrame cerebral mientras conducía la moto. Los hijos del productor están demandando respuestas, instando a la colaboración de Mariana Robles para esclarecer los acontecimientos. Las imágenes de la moto implicada en el incidente no revelan señales claras de un deterioro significativo, lo que ha suscitado más preguntas sobre lo que ocurrió exactamente en el momento del suceso. La ausencia de lesiones evidentes en Mariana Robles ha aumentado aún más las dudas sobre su posible implicación en el evento.